Los chiles no solamente dan identidad al mexicano en el mundo, sino que su uso en la cocina es ancestral, de tal forma que es difícil ver una mesa en Jalisco sin que en su centro se encuentre una rica salsa o chile en su forma natural. La investigadora gastronómica Maru Toledo indicó que en Jalisco se utilizan todo tipo de chiles para elaborar los platillos típicos, por lo que las recetas siempre han de llevar desde los crudos, secos y asados. Hablar de los chiles de Jalisco o en Jalisco, de verdad, es todo un reto. Lo que para nosotros en Guadalajara es un chile ancho o para otros municipios es un chile acatechino, sucede que en Tapalpa, por ejemplo, el municipio de Tapalpa, pues para ellos es un chile pasilla. En el caso específico de Tapalpa y sus alrededores, no coincide un solo nombre. Maru Toledo recientemente presentó su nuevo libro, Pica y Sabe, Lástima que se acabe, dedicado a descifrar las salsas y chiles de mesa de Jalisco y en particular el chile yagualica, que cuenta con la denominación de origen lograda este año. Estoy doblemente contenta porque en este libro, en este recetario, pues ya no hago alusión de chile de árbol del de yagualica. Hoy en día puedo decir sencillamente chile yagualica porque este chile tiene ya su nombre específico. Es así como la alimentación del jalisciense se compone de una gran variedad de chiles como el jalapeño, serrano, pimiento morrón, poblano y entre los secos están el ancho, guajillo, mirasol, colorado, pasilla y de árbol, entre otros. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.